Espeja Te decaricias todas nuevas Me morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Fuera del mar de mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Fuera del mar de mi felicidad Me saliera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más